Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a mostrar una pequeña prueba de la cámara de video del iPhone 12 Pro Max pues en la intro te enseño todo Si algo puedo decir de la cámara de este iPhone es que es encantadora compruébalo por tu mismo, empecemos por la cámara frontal Este es un pequeño video test del iPhone en cuanto a la cámara frontal, iPhone 12 Pro Max ¿Qué tal? ¿Hay diferencia? Yo veo mucha diferencia Díganme ustedes ¿Qué tal? Me encanta mucho la cámara frontal, de verdad que sí pero hay que destacar un pequeño detalle si ven que el video del iPhone 10 es un poquito más claro en contraste al del iPhone 12 Pro Max Tú puedes decir, ay pero es mejor la del X No, yo lo veo así porque tenemos que tener en cuenta de que estoy grabando totalmente sin edición y a la hora de que yo trate de editar la fotografía del iPhone X se va a ver un poco más sobrespuesta para que puedan entender que mala como que más los blancos se van a perder totalmente y los colores van a quedar como que muy no van a quedar tan vivos Sin embargo, podemos precisar que la cámara del 12 Pro Max aunque es un poquito más oscura detalla más clara, profesional y más delicado simplemente se contrasta bien y yo sé que a la hora de yo editar esas imágenes la del iPhone 12 Pro Max simplemente se va a ver encantadora y no voy a tener el miedo de que va a perder ningún tipo de detalle Independientemente de este detalle me encantó la fluidez y me encantó cómo se ve la cámara del iPhone 12 Pro Max increíble el micrófono señores cómo se veía los graves toda la voz tan clara y tan contundente que simplemente no tengo palabras para explicarlo o sea, me encantó este cambio y ustedes lo pudieron notar en cuanto a la cámara principal qué decirle todo un encanto miren mi experiencia uno de los apartados que en verdad el iPhone 12 Pro Max es el mejor del mundo es en la cámara de video vamos a ver si es verdad señores, miren la cámara frontal das déjame quitarlo a me y fin o sea, miren eso miren cómo se ve el cielo o sea das incredible ahí podemos darle zoom podemos darle para atrás y de verdad se siente mucho la diferencia miren el macro o sea con el zoom y como quiera se ve la calidad señores, miren esta bandera está lejos, ¿verdad? se ve súper con el gran angular that's amazing miren cómo se ve el macro lente o sea, se ve todos los detalles yo soy súper cerca del edificio o sea, cerca relativamente pero se ve más profundamente de lo que yo en verdad estoy grabando y miren cómo se ve simplemente cool o sea, miren esa bandera ustedes la están viendo este es el macro el 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 lente gran angular ultra gran angular y este es el el telephoto o sea el zoom que le hace y se ve súper cool o sea, los detalles de la bandera yo la estoy viendo y se ve incluso en iPhone se ve mejor se ve como que con más colores y más detalles señores el letrero que está allá que dice entrada yo la estoy viendo en conclusión no sé a ciencia cierta si la cámara del iPhone 12 Pro Max para video es la mejor del mundo porque solamente he probado esta pero lo que sí te puedo asegurar es que es increíble y te va a ayudar a hacer grandes videos que nos van a ayudar a contar mejor otras historias y a ti cuéntame que te pareció dale like al video y suscríbete porque tengo mucho más contenido especialmente para ti no soy la Barbie tampoco la Pantela Rosa soy José Miguel en su canal de Teno Pink con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga y suscríbete y suscríbete a 2 años